En seis años y medio, Pekerman devolvió al seleccionado cafetero a la Copa luego de más de tres lustros Fuente, a P. Bogotá. Fue un 5 de enero. Fue en 2012. En esa fecha, hace ya seis años y medio, José Pekerman y su nutrido cuerpo técnico llegaron a Colombia. Desde entonces, el balance indica que, bajo su mando técnico, la selección ha logrado dos clasificaciones mundialistas, un quinto lugar en Brasil 2014 y ahora sufre esta eliminación en octavos de final, en Rusia 2018. El gran dilema que viene es si el argentino seguirá o si terminó su ciclo. Desde su llegada al país, Pekerman puede decir que ha logrado parte de los objetivos trazados. Lo más importante para la selección de mayores es clasificarse al mundial, y Pekerman lo hizo en las dos ocasiones que ha tenido esa tarea. Además, en ambos mundiales Colombia superó la fase de grupos. En la primera eliminatoria de Pekerman, el equipo se clasificó segundo con 30 puntos, 26 de ellos logrados con el DT, que tomó el cargo después de la cuarta fecha. Colombia llevaba 16 años sin ir a un mundial y por eso la federación apostó por un técnico extranjero como el para regresar. Tras su llegada, la selección tuvo un paso imponente en la clasificación, liderada por James y Falcao, un enorme logro para el DT, que, incluso, fue elegido en 2013 como el personaje del año en Colombia por el tiempo. Luego, en el Mundial de Brasil 2014, Colombia tuvo su mejor participación histórica al alcanzar los cuartos de final. El equipo, que fue liderado por Mario Yepes en la defensa y James Rodríguez, ganador del botín de oro con seis tantos, tuvo una extraordinaria presentación y pudo llegar más lejos. Quedó eliminado al perder contra el anfitrión, la segunda etapa después del Mundial de Brasil, Pekerman terminó su contrato y estuvo a punto de marcharse. Luego de intensas negociaciones con la Federación Colombiana, el DT renovó por otros cuatro años. Así comenzó un ciclo en el cual apostó a una notable renovación de futbolistas, tanto que hoy, trece de los seleccionados que participaron en Rusia no estuvieron en Brasil. El primer reto fue la Copa América de Chile 2015, en la que Colombia quedó eliminada en los octavos, superada por Argentina en penales. Colombia ganó un partido, empató dos y perdió uno. El siguiente reto fue la Copa América Centenario, en Estados Unidos en 2016. Colombia quedó eliminada en la semifinal ante Chile, que fue campeón, y acabó de tercera con tres victorias, un empate, dos derrotas, siete goles a favor y seis en contra. Pero la mira de la selección estaba otra vez en la eliminatoria, que fue muy difícil, y en la que el equipo casi se queda afuera. Cosechó 27 puntos, pero solo lo logró en el último partido contra Perú, con el empate 1 a 1, en Lima. En total, ganó siete juegos, empató seis y perdió cinco y logró el objetivo. Desde su llegada a la selección, José Pekerman ha dirigido 31 partidos de eliminatorias, con 15 victorias, ocho derrotas y ocho empates. En los mundiales, en nueve partidos, ganó seis y perdió tres. En la Copa América, dirigió diez con cuatro victorias, tres empates y tres caídas. El total de partidos oficiales arroja a 26 victorias, 24 derrotas y 10 empates. Resumen del partido Colombia, Inglaterra en el Mundial de Rusia 2018 3 y 34 Video debe seguir Pekerman, termina su contrato y ahora dependerá de la idea que tengan el nuevo comité ejecutivo de la federación y el cuerpo técnico. Luis Fernando Muriel fue el que pidió ayer la continuidad, es el entrenador de todos nosotros, queremos que siga. Ha hecho un gran trabajo y se merece seguir en una gran selección como esta, dijo el atacante. En Colombia, los técnicos prefieren guardar prudencia en cuanto al futuro del DT de la selección, opina Alexis García, entrenador de Independiente Santa Fe. Es muy pronto. Es un momento para replantear, de evaluaciones, no solamente del resultado, porque en caliente son poco aconsejables las decisiones. Hay que evaluarlo fríamente desde el juego, el desempeño general y los objetivos, que van de la mano del resultado. Es lógico que hay que dar un timonazo en algún aspecto, pero a mí, el proceso de Pekerman me ha parecido bueno, clasificamos a dos Mundiales y fuimos protagonistas. Y nos queda la sensación de que somos capaces de pelear los primeros lugares, Javier Álvarez, ex entrenador de la selección, estuvo en la misma sintonía. Eso ya le corresponde al comité ejecutivo. Ellos deben reunirse con el cuerpo técnico y evaluar qué hicieron bien y qué se puede mejorar, derecho de autor el tiempo, de Bogotá, GDA.